Yo soy Boca, pongo una cláusula que no puedo volver a la Argentina por tres años. ¿Eh? ¿Cómo se ponés a esa cláusula? ¿Es que no la podés poner a la cláusula? ¿El secretario deportivo? Se enojó de más. ¿Es que no la podés poner a la cláusula? Sí, la podés poner. ¿En un contrato podés poner? ¿Cómo? Yo vendo a Rettigui, lo vendo con Tigre, al Inter de Milán. Pero perdóname, si Boca no se desesperó por repescarlo. No estaba bueno eso, Roder. No soy feliz, pero tampoco dejo ser feliz a los demás. Si no lo quería repescar, Boca. Pero ¿puedo poner una cláusula, Boca, si querés? Hasta el jugador no lo quiero, pero que no lo... Que no pueda jugar en Argentina. Yo creo que ha pasado con algunos jugadores que no pueden volver a Argentina de repente. Bueno, ahora se ponen todo, ahora ya parece libertad de trabajo. No, es ilegal. Ya estamos directamente que no se puede decir nada. Ya esto cae mal. Estás enojado, Roder. Estás enojado, Roder. No, pero lo digo yo. Están abiertamente, están comiendo ahí donde están comiendo, a la vista de todo. Me estás diciendo que... Creo que tiene malo. ¿Cómo que tiene de mano? Bueno, mío.